Hola Sarita, buenas noches, ¿cómo estás? Esto es con cariño de parte de tu papá. Somos el mariachi juvenil de Colombia, hoy 24 de enero queremos celebrar contigo tu cumpleaños. Que la pases muy bien, gracias. ¡Gracias! Y que me quieres mucho como yo te quiero a ti. Señores Cuenta un aplauso bonito para Sanita Sanita, ¿cómo estás? ¿Cantes con cariño de parte de tu papito? para ti. A continuación, vamos con el Happy Verde y con cariño de parte de todos los presentes. Para ti, con cariño. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí vamos a tomar una canción A una olla qualifying Vamos a tener toda la opción Vamos a decirle con amor Que nos felicitanos ¡AJavelos! Y si nos confiano mucho jamás Que la bibliajeta tiene el capital Que de mis padres de entonces Que la vida te faltará Sentir el happy Y que las compruimos ¿Para qué? 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 y bonito y fuerte aplauso para Sara que se escucha y cuando no tuviese una gran canción de la fiesta se ha llegado un ángel voy a hacer un senso yo vine a hacer un ángel más hermoso que la mañana de la mañana llegan reglas de cosas más regalos y cosas como nuestras dos Sarita 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 ahora empieza a ser un ángel que no se aporta más hermosa que la tarde siempre mi alma queda otro año asomiendo el ventaño que la hará florecer es un ángel divado desde el cielo azul en la bella del terreno parece la luz me ilumina mi sendero para ver mejor el amor es un ángel divado a mi soledad y para ser de mi tristeza la felicidad y es un sueño que sea voy a traer a ti y a su flor con tu espíritu y con tu espíritu me transforma una solamente en la bella y con tu espíritu 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 ¡Ay, amor! Solo es una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Porque te quiero contar Solo es una cosa No poniendo las palabras y ver tu limón prosa Quizás con una rosa No puedo decir solo es una cosa No subimos de cuando llegas de la gente Mi corazón, fíjese de ver Solo es muy hermosa Te quiero, niña hermosa Y te traigo en una rosa La vida, la vida, la vida Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 Una cosa Sabes 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 Ay, mira, tú lindas la cosilla, mira, tú lindas la cosilla, te dice, ay, Chabela, ¿cómo que Chabela? Tienes la princesa que está discutiendo, ay, mira, se le sobraba en todo, ¿sí? A ver, otra vez, ay, Charita, y el Chabela, ¿qué es la princesa que está discutiendo? A ver, otra vez, no se hace, no se dice, ay, Charita, 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 es el hombre que no lleva, mariachi, juvenil, levo la vida, pa, 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 pa. Y en mis días y en mi noche, en tu modo de rumbo, me descrito y en mis sueños, tengo el tema, digo, eh, hey, uh, ay, Charita. Ay, Charita, 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 es el hombre que llegó, mariachi, juvenil, levo la vida, pa, 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 pa. Y en mis días y en mi noche, en tu modo de rumbo, me descrito y en mis sueños, tengo el tema, digo, a ver, ¿cómo? el aplauso tenemos una última canción para regalarte que canción quieres escuchar tenemos por allí en tu día copa de champán nochecitas mexicanas también tenemos por allí mátalas a esa mujer pótelo para mi papá mi querido Castarrabias mi viejo cuando yo quería ser grande el rey de hogar alguna que te guste que quieras escuchar cuero mátalas mañanitas mañanitas en tu día copa de champán mátalas bueno vamos comprando los campaninos para que bailen y disfruten con el mariachi juvenil de Colombia dice mátalas en la guerra y la guerra un proinché cursan guión y aquí cего el que te pasa es tan blando seguro es por destinos o de mujeres Y hay un hombre más mortal para los hombres Que ya tiene el desprecio de esos seres A mí me voy a dar ante un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigo la pistola si es que quieres A ver un prato y la vaga si prefieres Y duerme tras el circo de mujeres Mátalas con una sobredosis de trangura Asfíxelas con besos y dulzuras Contrácela a todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, con espalles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda desistirse a los detalles Mátalas con besos y dulzuras Mátalas con besos y dulzuras Sorprende las manos con una ciudad Sin ser un especial de los No importas si es lo peor de las ciudades Porque tú me desunfas y sin errores A mí me voy a dar ante un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigo la pistola si es que quieres Comprate una daga si prefieres Y la planta es encima de un jueves Mátelas, con una sobre dos y de temora Asquillas, con besos y dulzuras Con la planta de todas tus laburas Mátelas, con flores, con canciones, con desfalles Que no hay una boca en el desahondo Que puede asistirse a los detalles Buenas noches Suenale mariachi juvenil de Colombia Ángel de mis amores Ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Ángel de mis amores Ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dime que así, dice que así Y que me traes mucho como yo te quiero a ti Dime que así, dice que así Y que me llevo mucho como yo te quiero a ti El aplauso bien bonito Que se escuche por favor A ver dónde está Juli Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, esto es con cariño de parte de tu esposo Con a ti en tu cumpleaños Vamos con el Happy Verde Para que todos nos acompañen con las palmas Y los ánimos sí se encargan Y arriba las palmitas ¡Wow, wow, wow! Happy Verde To you Happy Verde To you Happy Verde Happy Verde To you Que nos cumpla Feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos sigas cumpliendo Hasta el año sin fin Que Dios te mentira Y te rompió de muchos años Porque estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y arriba las palmitas 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 Vamos a meter con emoción Vamos a decirle con amor Que nos felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho más Que la vida te tiene que cuidar Y de mi parte Nada en la vida Me faltará Y arriba las palmitas Y arriba las palmitas Y arriba las palmitas Y arriba las palmitas Y que nos cumpla Feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y cruzco una red muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amigas Y nos llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Felicitaciones Bendición de papá 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 para ti, de parte de tu esposo, vamos con este hermoso morito, que se titula, te lo pido, por favor, para ti, y dice así. Donde estés, hoy y siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vayas, yo te llevo conmigo, no me vengas y solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu verdad, cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente conmigo, de mi vida, de la doña, de la doña, de la doña, de la doña, lo pido, lo pido por amor. Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien, tú serás muy buena, estoy todo ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Tú me lo crees que soy, no es de inmenso amor Soy la mente por mi vida, de mi vida, de la dos Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor El aplauso para los niños que se escuchan Seguimos de canciones claras Por eso es que así me les desean con mucho, pero mucho amor De parte y su esposa ¡Pito Lala! ¡Pito Lala! ¡Pito Lala! ¡Pito Lala! La calle que nos hicimos La noche cuando nos conoces Guardo las cosas que dices Nuestros ratos felices los ador Grítame, ador Por bailar sonríos Y en un amor En que a veces te voy a hacer Para yo La cena de tus manos Los besos que nos amamos Los adoran Grítame Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separaré de ti Es que ahora eres persistente Y siempre Veré mi dolor Y siempre No separaré de ti No separaré de ti En el brillo de tus ojos Lo dulce Que en tus labios rojo Te adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando comienzas Yo te adoro Mi familia Sí, señor, y eso Cuéntame, cuéntame, ¿no? Bueno, y seguimos de canciones bien bonitas Bien especiales Bueno, ¿alguna canción quieren escuchar? ¿Tiene algún tema que te guste? Tenemos y nos dejan, Mátalas, es la mujer Esclavo y amo Contigo aprendí, Mátalas Bueno, para que bailen y nos acompañen Entonces con las palmitas Vamos con Mátalas para ustedes con cariño Y a bailar con el malchicísimo A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¡Vamos con Mátalas para ustedes con cariño! ¡No me hayan un sonido más joven,ким! ¡Tiene algún tema que fue L espe' ¡Soy a falsificar!!! ¡Mátalas para ellos! con canciones, con espaldas que no hay una mujer en el sombo que para asistirte a los detalles de arriba y arriba a las malas que te escuchan solo cuéntelas como una celebrada si es un hombre especial llevaré tu voz no importa si es la peor de las ciclatas que tú eres un santo sin errores amigo voy a darte un buen consejo si quieres disfrutar de tus plazeres consigo una pistola si es que quieres como hombre a ti no lo hagas siempre fiel tu belleza es el signo de mujer me enteras como una sombrosa y el delamora las pincelas con besos y solas con caer en todos tus locuras materas con flores, con flores, con flores, con espaldas pero hay una mujer en este mundo que puedes asistirte a los detalles si señor el aplauso bonito y fuerte bueno yo quiero escuchar las palabras del esposo como lo habíamos planado toda la semana si o no no amor es un detalle bien sencillo para celebrar tu cumpleaños espero que te guste que la hayas pasado bien y de parte de todos feliz cumpleaños bueno y seguimos en canciones bien bonitas bien especiales triunfamos no 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 Música La luz inmensa del sol De dar la gracia de Dios Decir que logramos mejor Amor, no nos puedo temer Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada de contar Lufamos por la fuerza del amor Luchamos a mi mano Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Es miedo de explicación Porque es mandato de vivo Amor, no nos puedo temer Amor, no nos puedo temer Luchamos contra toda incomprensión Luchamos contra toda incomprensión Luchamos contra toda incomprensión Y si es pecado el amor 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 Y al saber que no me quieres Y si es pecado el amor 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 bueno excelente te van a acompañar con el mariachi vas a elegir un mariachi para ti solito de la cintura para usted sola acuérdate que ya está pago a ver que más venga por acá también te vas a hacer con otro mariachi de la cintura por detrás con el que tú quieras y venga la cumpleaños me acompaña mi disco claro que sí de la cintura por detrás y comenzamos a la cuenta de cuando arriba en las palmas a ver chachachach junta fiesta bailar a bañar a bailar esa y yo empezó una fiesta esta noche iba a beber ella la va a serena que esta noche de serrucho 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 que la bondada serrucho 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 que la soñan que la clau la clau la clau la clau yo soy un superpintero yo soy un superpintero eso que bonito ahora se van a hacer del ladito de cara mariachi vamos a intentar hacer el zapateo mexicano listo con las palmitas cha 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 mariachi algún el baile de cara bueno blandmera para son y pienso que no estrellas cuando alguno me despierto en mi sueldo se monta a puerto amigo jeje uiiiii y alguien que dice que no estrellas cuando alguno me despierto en mi sueldo se monta a puerto amigo jeje uiii a ver, como dicen como dicen hoy el aplauso para la reina es excelente para ustedes también es excelente puede tomar sus purales nuevamente, porque así seguimos de sorpresas. Un aplauso nuevamente, por favor. Bueno, bueno, seguimos de sorpresas para ti. Quiero hacerte entrega de este pequeño detalle con cariño de parte del mariachi juvenil de Colombia, de tu esposo, de toda tu familia. Y ahora llegó el momento de tus palabras. Sergito. Bueno, muchísimas gracias. Primero a Dios por un tiempo más de vida. A ustedes, muchachos, por venir. Y señorita, muchas gracias a la familia, de mi esposo, de mi esposo, por esta sorpresa que yo creo que es deslumbrante. Muchas gracias. Te amo mucho. Siempre vamos a regirte la mano en los momentos fáciles, difíciles, que Dios nos tenga aquí para adelante. Y, pues nada, muchas, muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga en cada paso de ustedes. Bueno, claro que sí. Nos queda una última canción que regalarles. Vamos con él encima. Pero a ver, pídale a otro, que los escucho fuerte. A ver, otra. ¿Qué canción quieres escuchar? ¿Alguna que te guste? ¿Alguna para bailar? ¿Alguna de Rocío Durkheim? ¿Alguna de Gabriel? ¿El camino de la vida para la familia? ¿Hermoso cariño? ¿Alguna para bailar? ¿El ausente es la mujer? ¿Si nos dejan también está? Bueno, vamos con si nos dejan con cariño para ustedes. ¡Claro que sí! Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. ¡Claro que sí! Yo creo que no podemos ser el favor de la vida. ¡Claro que sí! 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 ¡Coño! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias.